Así como hemos denunciado en Punta Arenas que hay más de 8 mil tubos que se perdieron y están en nuestras redes sociales, puede ver ese video. Aquí en Siquirres hay más de 2 mil tubos también que urge para las comunidades. No puede ser que el AIA siga repartiendo agua en camiones cisternas. AIA no es una institución para dar agua en camiones cisternas. AIA es una institución para dar agua en tubería, en calidad, en cantidad y en continuidad para el desarrollo y el mejoramiento del país. Debemos todos salir a marchar este 24 de abril con comunidades de Alajuelita, de Escazú, de Guanacaste, de Punta Arenas, de Guadalupe, de Moravia, de Tibás, que van a salir a partir de las 9 de la mañana en el Parque La Merced porque realmente se genere un decreto de emergencia hídrica que le dé agua, como dice la Constitución Política en su artículo 50. Debemos de transformar a la AIA, debemos de resguardarla. En estos momentos, hoy, 18 de abril, que sale el presidente ejecutivo de la AIA fuera del país, como lo han hecho otros gerentes generales y otros subgerentes y presidentes ejecutivos de la AIA, que vienen aquí a llenar su pasaporte de sellos a costillas de la institución y no generan productividad adecuada en infraestructura, que es lo que necesitan las comunidades de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.